Hola, somos Shiatsu Yasuragi, la escuela con el programa de Shiatsu más avanzado y reconocido de España. Estamos avalados y asesorados desde Japón por maestros de alto prestigio. Te ofrecemos clases presenciales con grupos muy reducidos, material didáctico gratuito, profesorado con más de 9 años de experiencia, bolsa de trabajo para nuestros alumnos y voluntariado en hospitales con niños y bebés. El curso de Shiatsu incluye además formación en Shotai, Medicina Tradicional China y Ciencias de la Salud. Shiatsu Yasuragi, te haremos formar parte de los especialistas de élite en el mundo. Contáctanos para informarte.